Su voz Volvamos pues a amarnos Su estilo Faltándome tú Su sentimiento Toda la ternura que yo ambicionaba Piedad Torres Ecuador es mío Yo no quiero vivir en este carpuelo Viernes 28 de marzo 19 horas En el Teatro Demetrio Aguilera Malta De la Casa de la Cultura Ecuatoriana Eres tú lo que más quiero Adquiera su entrada ya En Almacenes Riqui 12 de Octubre y Cordero Y en las Boleterías del Teatro Informes al 099 8025 581